Faltan solo horas para que termine la vigencia del título 42 y empiecen a regir nuevas reglas en la frontera sur con México. En la zona, decenas de migrantes aguardan pese a la más reciente advertencia del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos información en vivo. Casi 50 dólares ha incrementado la canasta básica, según estudios que también señalan un deterioro de la producción agrícola. Ya le contamos más. En El Salvador, más personas están consumiendo alcohol u otro tipo de drogas. Gran parte de ellos son menores de 10 años. Conozca más de estos alarmantes datos. Hoy conocerá la historia de las madres rescatistas del municipio de Guazapa. A diario se dedican a salvar vidas mientras también cumplen su rol como jefas de hogar. Que los países inviertan en la salud materna es clave para hacer frente a un incremento de partos de bebés prematuros. Según Naciones Unidas, entérese cuál es la situación a nivel global. Son las 8 con un minuto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este 10 de mayo a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Aprovecho el espacio para saludar a mi mamá y, por supuesto, a todas las mamás que este día están celebrando aún el Día de las Madres. Un saludo muy especial y también a todas las mamás que son parte del equipo de la red salvadoreña de medios. Los saluda Roxana Webb. Ahora sí, comenzamos de lleno con el detalle de las informaciones. Miren, estamos a horas, a horas de que finalice el controvertido título 42. ¿Qué se puede esperar para las próximas horas y qué podría ocurrir en la entrada en vigencia del título 8? Pues Ernesto Cornejo, periodista de la RNA desde Los Ángeles, California, nos tiene un reporte completo. Los saludamos. Muy buenas noches, Ernesto. Qué gusto saludarte. Llegamos, llegamos ya a prácticamente cuatro horas para que sea 11 de mayo y para que finalice el título 42. Y a esta hora de la noche ya nos están llegando imágenes de en la frontera, en la zona fronteriza, de muchos inmigrantes que se encuentran acampando y con esperanza de poder entrar a los Estados Unidos. Pero las declaraciones de las autoridades es la frontera sigue cerrada. Buenas noches, bienvenido. Así es, un gusto poderte saludar. Roxana, la hora cero ha llegado para el fin del título 42 y que entre en vigencia ya el título 8. Cabe recordar que esta medida fue impuesta por la exadministración del expresidente Donald Trump, esto con el objetivo de evitar contagios de coronavirus acá en los Estados Unidos, una medida que ha llevado a la deportación de 2.5 migrantes desde que se puso en vigencia esta situación. Muchas de las personas migrantes procedentes de México, Centroamérica y Suramérica han llegado en las últimas horas a las principales fronteras del sur, de acá de los Estados Unidos, con la esperanza de poder ingresar. Como ya lo mencionaba, las autoridades estadounidenses a lo largo de todo este día han brindado diferentes conferencias de prensa, posturas en las que han reiterado que los puertos terrestres se mantienen cerrados. Hay más de 24 mil elementos de la patrulla fronteriza y 400 más voluntarios que estarán vigilando, tanto por cielo, por tierra y por agua, que las personas migrantes ingresen al país norteamericano. Como ellos han mencionado, el título 8 va a tener un castigo y una penalidad por 5 años para aquellas personas que desean ingresar a los Estados Unidos y no han acatado las modalidades y los programas como el CIVI Piguán y el Parol Humanitario, que lo han venido anunciando desde hace algunos días. Incluso ya se ha visto como cantidades masivas de migrantes. Tan solo el día lunes, el martes, se ha tenido más de 10 mil personas en Ciudad Juárez tratando de ingresar. Se han reportado escenas violentas, campamentos migrantes, hechos a base de cartón y plástico, todo con alcanzar este sueño americano que ya en las últimas horas va a finalizar esta medida. Acá en el sur de California, miembros de organizaciones sociales también han brindado su postura y han estado dándole seguimiento muy de cerca y sobre todo acá en Los Ángeles, que es una ciudad santuario para todas las familias migrantes y en la que no se descarta que estas medidas para quienes sean procesados y aceptados de acuerdo al reglamento que Estados Unidos ha dicho puedan llegar en autobuses. Cabe recordar que estados como Texas han tomado estas medidas, esto con el fin de que las autoridades estadounidenses vean la gravedad en cuanto al tema de la migración y sus diferentes aristas. Escuchemos parte de las declaraciones de la entrevista que les hemos logrado hacer a miembros de organizaciones sociales aquí en el Condado Angelino. Parece que el Departamento de Inmigración ha dispuesto a miles de agentes para inmediatamente en cuanto llegan los inmigrantes hacer una entrevista de miedo creíble y pues ver que si realmente les creen, verdad, que vienen huyendo por miedo de violencia o lo que ellos están alegando, pero lo que tememos nosotros es de que realmente estas personas, la gran mayoría, vayan a ser deportadas inmediatamente otra vez. Uno de los puntos importantes, Roxana y amigos televidentes, en El Salvador es que también miembros de organizaciones sociales de países que conforman el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador están vigilando y es que las deportaciones van a ser de forma masiva. Los aeropuertos de las zonas fronterizas ya han empezado a reportar aviones repletos de personas migrantes que están siendo deportadas y no están siendo aceptadas por lo que también es necesario que los gobiernos de estos países centroamericanos trabajen conjuntamente en cuanto a planes y programas estratégicos esto con el objetivo de poderlos reinsertar y sobre todo garantizar la seguridad de ellos sabemos que muchas familias se han ido por la falta de oportunidades la escasez económica, los estragos que ha causado la pandemia del coronavirus pero sobre todo el efecto del cambio climático es parte de lo que ellos nos dijeron. He escuchado de parte del gobierno central en el caso de Honduras de tener un plan integral para poder reinsertar o recibir al menos a las personas que van a venir deportadas y que han venido constantemente por supuesto la preocupación es que las deportaciones se van a incrementar ahora contra los compatriotas, contra los compañeros latinoamericanos que van en busca de lo que usted llamó el sueño americano tienen que ser respetados sus derechos como personas y están amparados precisamente por el derecho internacional humanitario Las violaciones a los derechos humanos es uno de los puntos que más agobia y preocupa a las autoridades tanto que se encuentran en estas fronteras como también acá en los Estados Unidos por las escenas violentas que se han tenido en las últimas horas, Rosana y amigos televidentes estaremos pendientes del desarrollo de esta situación el fin del título 42 ya es un hecho nuevas medidas, nuevas acciones, campamentos migrantes sabemos que hay una gran cantidad de personas centroamericanas y no cabe duda que también salvadoreños estarán a la espera de poder ingresar bajo el programa CBP One y el Parol Humanitario y les estaremos dando el seguimiento tanto acá en los Estados Unidos como también en el lugar de los hechos las fronteras Ernesto vamos a estar pendientes de esta situación por supuesto de las imágenes también que tú nos compartas ahí justamente estábamos observando el panorama en el muro fronterizo la cantidad ya de inmigrantes que se encuentran acampando en esta situación crítica mientras la frontera va a continuar cerrada se decían, las mismas autoridades estadounidenses Ernesto decían no se deje engañar por los traficantes de personas no se va a abrir la frontera la frontera continúa cerrada e incluso va a ser más difícil poder acceder a un asilo porque si ha sido rechazado por el Parol Humanitario o por la aplicación CBP One entonces se complica obviamente la solicitud de asilo Ernesto así es Roxana incluso el secretario de seguridad de los Estados Unidos Alejandro Mallorca dejaba entrever desde hace algunos días incluso hoy por la mañana que es necesario que las personas que van a aplicar deben de haber ingresado primero a un tercer país seguro su solicitud caso contrario no van a ser admitidos y devueltos a México una situación que puede llegar a complicar aún más para las próximas horas como ya lo mencionabas CBP One y el Parol Humanitario incluso han abierto la posibilidad de más cupos para que esta situación pueda agilizarse en las próximas horas y tener la oportunidad de estas familias que están con niños, jóvenes, adultos mayores en las interperie con las inclemencias del tiempo falta de comida, de agua potable en el muro fronterizo de Tijuana, México donde estamos pues hay mucha necesidad y mucha preocupación de lo que se pueda llegar a tener incluso ya hay simulacros por parte de las autoridades de CBP esto con el objetivo de evitar una posible llegada masiva de manera irregular a este punto fronterizo en nuestras próximas emisiones les vamos a tener una entrevista también en exclusiva con las autoridades de Tijuana quien nos ha hablado al respecto de las acciones que van a tomar en las próximas horas referente ya al título 8 y las nuevas normativas muy bien vamos a estar pendientes gracias Ernesto Ernesto Cornejo gracias por tu reporte desde los Estados Unidos bien vamos con una recomendación importante conoce el nuevo jabón venza aroma suavidad y protección para toda la familia contarles que con el inicio del título 8 las deportaciones de migrantes se incrementarán de acuerdo con los expertos en el tema quienes también advierten sobre otras consecuencias que esta ley tendrá para quienes decidan viajar de forma y regular atención a lo siguiente regresar al título 8 a las normas regulares de migración significa que cuando las personas ingresan a Estados Unidos no son rechazadas como lo escribí previamente bajo el título 42 sino que ingresan a un proceso de remoción acelerada o de deportación un incremento en las deportaciones de migrantes es el panorama que pronostican expertos en migración con la entrada en vigencia del título 8 a la ley norteamericana el cual no solo implica una deportación inmediata de migrantes sino que trae consigo aún más problemas para quienes emprenden el viaje hasta Estados Unidos por la falta de oportunidades en sus países de origen quedan con una prohibición de ingreso de 5 años y si las personas vuelven a ingresar durante ese tiempo a Estados Unidos existe la posibilidad de que sean procesadas penalmente por reingresar de manera no autorizada y eso es considerado un delito que tiene 2 años de prisión pero es importante que las personas tengan claro que esto sí queda en su récord migratorio y sí puede además torpedear otras posibilidades por ejemplo de reunificación familiar bajo el programa de visas familiares que potencialmente se ha anunciado que estaría ampliándose estamos pendientes de si eso es cierto o simplemente se va a facilitar que las personas bajo ese programa puedan ingresar mediante el parol o permiso de viaje y no sea necesario que soliciten una visa consular a criterio de la especialista la administración Biden se ha centrado en la creación de programas que no responden a eliminar la migración irregular por lo que miles se arriesgan diariamente a cruzar la frontera de esa manera lo único que vemos claramente definido es la ampliación de los programas de trabajadores temporales que no es una vía para la migración regular que simplemente son como su nombre lo dice programas de trabajo que ignoran que las personas tienen proyectos familiares y que tienen la aspiración que las personas regresen luego del periodo de trabajo a su país de origen por eso no nos parece que se pueden realmente llamar como programas de inmigración y por eso hasta tanto no se creen nuevas vías para la migración regular la migración irregular parece ser la única opción otra de las preocupaciones es el envío de 1500 militares a la frontera entre México y Estados Unidos lo que podría provocar efectos negativos si no se trata la situación con los migrantes de manera adecuada que se destinen personal que tiene un entrenamiento militar que está preparado para otro contexto para responder a otro tipo de riesgos y ataques para manejar un fenómeno pacífico como lo es la migración irregular con el fin del título 42 y el inicio del título 8 el gobierno estadounidense busca frenar los ingresos no autorizados a su país a pesar de las miles de solicitudes de indocumentados que suplican por asilo en la frontera Fernando Morales Noticiero Hechos participa en el sorteo de 8 tablets si es uno de los felices ganadores si eres asociado de ACOMIDRL participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar en ACOMIDRL siempre recibes más por tu dinero consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales ACOMIDRL evolucionamos por ti a continuación le presentamos cuántas personas han sido detenidas y expulsadas en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años y cuántas son originarias de El Salvador las cifras oficiales de la patrulla fronteriza evidencian una disminución de aprehensiones de salvadoreños es decir personas retenidas en la frontera sur de Estados Unidos y que son retornadas a México en los últimos seis meses reportados que son parte del año fiscal 2023 hubo 30 mil 735 personas detenidas por intentar llegar a ese país de forma ilegal un promedio de 5 mil 122 por mes en el periodo fiscal 2022 hubo 97 mil 30 aprehensiones para un promedio mensual de 8 mil 85 personas oriundas de El Salvador que fueron retornadas en el 2021 la cifra de con nacionales fue similar 98 mil 690 aprehensiones para un promedio de 8 mil 224 al mes en 2020 el comportamiento fue atípico a la baja debido a la pandemia por COVID-19 en cada uno de estos años fiscales la cifra de aprehensiones y expulsiones de Estados Unidos fueron bajo el título 42 en su mayoría que permitía hacerlo de forma inmediata por motivos sanitarios debido a la emergencia en 2023 el 56.20% de los casos fueron bajo esta normativa en 2022 el 58% fueron procesados bajo la misma y en 2021 el 59.3% tomando en cuenta todas las nacionalidades Estados Unidos ya reportó 5.3 millones de personas expulsadas por la frontera sur en dos años fiscales y medio de las cuales 2.57 millones fueron bajo el título 42 esto representa un 48.22% usando ese mecanismo un informe de Néstor Hernández Puntos Texaco sigue premiando tu lealtad con combustible gratis al momento de realizar tu compra en combustible Texaco indica al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis si aún no estás registrado regístrate ya Texaco con Tecron libera tu potencial y el costo de la canasta básica equivale al 76% del salario mínimo en El Salvador según datos del Centro para la Defensa del Consumidor en marzo de 2023 se registró un incremento de 48 dólares con 84 centavos alcanzando 249 dólares con 8 centavos solo 22 productos básicos por otra parte la canasta básica rural ha aumentado 47 dólares con 5 centavos el 25% en comparación con el 2021 el frijol el maíz y el arroz son los productos principales que han presentado un alto incremento problemática que ha sido planteada por la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios quienes en las proyecciones para el 2023 han advertido una disminución del 5% en la producción Aulet de Cameron nos extendemos hasta el 12 de mayo aprovecha el 22% de descuento en Royal de Cameron Salinitas reserva hoy en mayo queremos que conozca la historia de una rescatista de Cruz Roja quien también es madre Aldair Tadeo nos muestra el gran esfuerzo que estas mujeres deben realizar para cumplir con su importante labor para ayudar a otros así es la jornada que a diario realiza Milagro una rescatista de Cruz Roja salvadoreña destacada en la seccional del municipio de Guazapa sin embargo detrás de su voluntariado debe cumplir el rol de madre dice que al criar sola a su hijo ha tenido que buscar alternativas para sostener su hogar como vender tortillas pupusas o atender su micronegocio después de su jornada en casa está lista para manejar esta ambulancia en la que se desplazan para atender las emergencias que se registran en la zona norte de San Salvador es un poco difícil pero bastante gratificante en el sentido de saber que puedes ayudar a alguien que necesita y a la vez pues estar pendiente de mi hijo verdad porque está algo pequeño pero sí gracias a Dios se da la oportunidad de estar acá en el turno verdad de 6 a 6 o en el día como pues se nos dé la oportunidad y pues compartir con mi hijo y ya en el momento de venir a turno pues dejarlo un ratito verdad con mi mamá ahí está la situación pero siempre pendiente de él muchas gracias que gracias a ella tengo la vida y que la quiero mucho está lindo para ella lo más importante de ser voluntaria de Cruz Roja salvadoreña es dar un buen ejemplo a su hijo el cual a sus 11 años ha decidido seguir los pasos de su madre siendo parte de programas de formación que imparte la institución dice que es difícil separarse de su mamá por tantas horas sin embargo está consciente que mientras ella no está en casa se encuentra salvando la vida de otros para mí que ella sea voluntaria de la Cruz Roja es bueno porque así puede ayudar a personas ya heridas o con ciertas lesiones también puede ir a lugares como choques y así puede ayudar a muchas personas ella es tan solo un ejemplo de muchas mujeres y madres que forman parte de las diferentes instituciones de rescate en el país y quienes deben hacer un gran esfuerzo para cumplir con las dos vocaciones que complementan sus vidas ser rescatistas y mamás ¿Así era verdad? Sí ¿Qué te explicó el maestro de eso? Con imágenes de Ricardo Tobar Aldair Tadeo Noticiero Hechos Laboratorios Fobial inicia el programa de mitigación de emergencias 2023 para atender carcavas árboles caídos derrumbes y daños en obras de paso en las vías de la red fobial reportes al 74 En otros temas juntarles que se realizó una jornada de limpieza en la quebrada Igualapa que conecta la comunidad modelo 3 la comunidad del éxito y la lotificación La Fiquita esto en San Salvador zona que cada invierno se inunda se espera que la época lluviosa inicie a partir de la tercera semana de mayo y como parte del plan invierno 2023 se han realizado diferentes acciones en las zonas más vulnerables principalmente la limpieza de tragantes Es 11 de mayo y son las siguientes en la zona occidental la temperatura máxima alcanzará los 34 grados y la mínima será de 21 grados la temperatura en la zona central la máxima alcanzará los 33 grados con una mínima de 21 ahí está en pantalla ahora nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 39 grados con una mínima de 23 el cielo por la mañana se presentará poco a medio nublado con lluvias débiles en la zona de la costa oriental este ha sido de menores de 10 años que ingieren alcohol y múltiples alucinógenos fueron detectados en el informe nacional sobre la situación de las drogas en el país mientras que la tendencia se mantuvo en los adolescentes el informe también revela que durante 2022 Fosalud atendió 12,117 pacientes que ingirieron por primera vez sustancias de las cuales 10,660 fueron hombres y 1,457 mujeres en su mayoría de los 30 años en adelante los contagios por la viruela del mono han bajado en un 90% a nivel mundial aunque sigue transmitiéndose en algunos países pero no con la intensidad estos resultados se atribuyen a la rápida respuesta que tuvieron los países con respecto al virus la organización mundial de la salud en julio del 2022 declaró una emergencia de salud pública internacional desde la aparición de la enfermedad en algunos países de Europa y América a partir de ahí la OMS ha documentado más de 87 mil casos y 140 muertes en 111 países el director general de la organización mundial de la salud manifestó que la reducción de los casos no significa que los países deban desatender la vigilancia ni limitar el acceso a las pruebas y vacunas como ha ocurrido en algunas naciones recuerda recuerda mantener tus cuentas seguras cambia tus contraseñas periódicamente usando una combinación de números símbolos y letras ahora lo sabes con financieramente banco agrícola y próximamente se celebrará el día mundial de las aves migratorias y expertos en el tema se refirieron a la aprobación de la asamblea legislativa de la ley de reforestación sostuvieron que entre mayor sean los espacios protegidos en el país también se incrementa la vida de animales silvestres ya que necesitan los recursos idóneos para cumplir con ciclos dentro de la naturaleza como las decenas de especies de aves migratorias que en su trayecto a Norteamérica hacen una pausa en El Salvador por su variedad de bosques tropicales bien vamos con las noticias internacionales el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la disolución de la Cruz Roja de Nicaragua una organización humanitaria creada en 1931 cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terremoto y luego arrasada por un incendio la primera secretaria del parlamento la diputada sandinista Lorna Dixon remitió este miércoles una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del organismo sino que mandata confiscar los bienes de la asociación y traspasarlos al ministerio de salud el principal argumento del sandinismo es que la Cruz Roja nicaragüense se rige por los principales fundamentos del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la media luna roja entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad el régimen alega que la asociación de Nicaragua actuó contra esos principios en 2018 el año de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial en ese entonces la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar es todo gracias por habernos acompañado hasta mañana y